Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con el sexto estreno y último estreno, creo, de esta temporada de invierno 2023 en animes que vamos a traer al canal. Hoy es el review resumen del primer episodio de Kubo-san wa mob wo yurusanai, o Kubo-san no me deja ser invisible. Un anime seinen, que posiblemente vaya a ser lentito, pero bonito, ya que a la vez es un comedia romance. Así que tengo bastante altas expectativas de lo que va a ser este anime. El problema es que no sé si van a alcanzar los episodios como para hacer resúmenes, porque suelen ser episodios bastante, eso, episodicos. Que cuentan mini historias dentro de un episodio de 22 minutos. Pero bueno, ya iremos viendo poco a poco si sirve para hacer reviews y resúmenes de este anime. Si ustedes quieren más videos de este anime, obviamente con su me gusta ya lo dejan bastante claro. Sin más, los dejo con el review resumen de este primer episodio de Kubo-san no me deja ser invisible. Shiraichi es nuestro protagonista. Él va a clases y es completamente invisible. Sus compañeros no suelen notarlos cuando él está en clases. Él se dio cuenta de que era invisible para los demás cuando vio su foto pegada, bueno, en la foto de graduación donde salen todos juntos. Porque supuestamente él no había ido, no se había presentado y sí que lo estaba, estaba entre ellos. Y no es que lo ignoren como tal, sino que simplemente pasa demasiado desapercibido, incluso hasta para sus profesores. Pero de ahí en más es un buen tipo. El problema para él es que todos están disfrutando de su adolescencia, de su juventud, pero él no puede subirse a ese tren porque, bueno, pasa completamente desapercibido. O al menos eso podría parecer, ya que hay una persona que siempre lo nota. Y esa es la adorable Kubo-san, la cual es la única quien nota su presencia. Y aunque es bastante adorable que ella sí se fije en él, muy lindo todo, también hay que decir que como la condición de Shiraichi es bastante penosa, ella no deja de ser bromista con él. Siempre lo está molestando. A diferencia de Shiraichi, Kubo es diferente, es muy popular porque es lista, es atlética, lo cual le hace creer que para un tipo como él es bastante complicado llegar a cruzar caminos con ella. Que eso debería ser un hecho innegable. Pero ahí está Kubo siempre molestándolo y hablando con él. Y es que ella está bastante interesada en el hecho de que él se sienta invisible. Y le pregunta qué tan invisible es. Si acaso, si se para enfrente de todos en la clase, no lo vería nadie, o sí. Y quiere probar si eso es así de verdad. Y como ella intenta por todos los medios hacer que, bueno, él intente este experimento. Al final, con la negativa de Shiraichi no queda de otra que mostrarle la foto que le sacó buscando que él es invisible y cómo dejar de serlo. Así que, para los ojos de Shiraichi, ella es un demonio que lo está provocando a que pueda dejar de ser invisible. Y él comienza a hacer cosas durante la clase para ver si alguien lo ve o lo recrimina, pero no pasa. Llega a estar de pie sobre su silla en clase sin nadie le dice nada. Bueno, eso pensaríamos todos, pero un sensei sí lo hace. Y cuando lo nombra, básicamente todos se dan vuelta para mirarlo. Ya que para ellos es sorprendente verlo ahí, en clases, presente. Lo triste es que, bueno, cuando deja de ser invisible, justo estaba ahí haciendo el tonto sobre su silla. Todo esto lo provocó Kubo-san y, bueno, ni siquiera tuvo la decencia de aguantarse la risa. Muy a la malas, pasando vergüenza y todo, al menos fue el protagonista de la sala de clases el día de hoy. O al menos eso le dice Kubo-san para hacerlo sentir mejor. Si bien Shiraichi podría ver a Kubo como su enemiga, ella le dice que más que una enemiga es su heroína. Pero para él eso es un poco dramático, así que no se lo va a decir. Ya cuando salen de clases, Kubo-san se va con sus amigas. Las que van hablando y diciendo que había pocas probabilidades, pero el día de hoy vieron dos veces a Shiraichi. Y, bueno, piensa que tal vez algo bueno va a pasar gracias a eso. Vamos, ¿cómo que le puede dar buena suerte? Y es que es normal que crean que es un ser mitológico y de buena suerte, ya que es muy difícil de encontrar para todos. Incluso una de ellas dice que durante la escuela secundaria, ella no lo había visto ni un día en clases. Y, bueno, se sorprendió cuando le dijeron que no había estado ausente ningún día. O sea que sí, había ido a clases todos los días. Solo que ella no lo vio. Pero lo cual es sorprendente también para Kubo-san, ya que ella sí puede encontrarlo y sin mucha dificultad. Y, bueno, Shiraichi vuelve a casa donde se encuentra con su madre, quien está preparando la comida. Y él, la verdad, no se pone triste por no subirse a todo esto de la juventud y salir con los demás. Ya que está bastante cómodo y feliz con estar en su casa y leer una y otra vez el manga que le gusta. Al siguiente día en el salón se encuentra nuevamente con Kubo-san, que no tiene problemas para llegar donde él, la cual no tiene una cara de buenos amigos. Y es que ella está muy enojada y le pregunta a Shiraichi si acaso recuerda lo que hizo en la mañana. Y él comienza a recordar lo que hizo. Pasó a su supermercado a comprar cosas donde la cajera, bueno, no lo vio hasta que él habló. Por alguna razón sí parece ser invisible a primera vista. Después de eso se fue a la escuela y no pasó nada más especial. Y sí pasó, ya que Kubo-san le dijo buenos días y él la ignoró completamente. Pero eso no fue así, ya que justo ahí llegó una de las amigas de Kubo-san y él pensó que la estaba saludando a ella. Así que bueno, digamos que fue un malentendido tonto. Y como, bueno, por alguna razón que él todavía no entiende tiene que cumplir un castigo, Kubo-san quieren que juegue en un juego. Y es que él alguna vez le dijo que si él se sentaba bien en su silla, a menudo pasaba que gente llegaba y se quería sentar en su silla. Dándose cuenta que él estaba ahí sentado. Así que Kubo-san le pregunta si acaso alguien se sienta ahí y él no dice nada. ¿Pasaría completamente inadvertido que alguien está sentado en sus piernas? Y para hacer la prueba, obviamente es ella quien se sienta en su regazo. Vamos que sus excusas para acercarse a él son pésimas. Y muy claras. Y bueno, como ella se lo esperaba, nadie se dio cuenta. Pero ese no era el punto. Y bueno, y toda esta escenita tan adorable deja completamente frito el cerebro de Chiraichi sin que no pueda tener ningún tipo de reacción. Por muy invisible que sea, tiene un punto. Y es que es interesante para Kubo-san. Al final todo quedó en que él prometió en saludar de vuelta cuando alguien lo saludó por las mañanas. Pero aún así no entendió muy bien por qué ella estaba enojada porque, bueno, ella no se lo dijo. Dijo que era un secreto. Creo que los malentendidos así no se arreglan. Pero bueno, ¿quién soy yo para recriminar eso? Y es que no solo se puede hacer invisible, sino que también es muy rápido para huir. Kubo-san va demasiado lejos con sus bromas. Y él se pregunta por qué ella se divierte con él. O sea, por qué lo molesta. Y ella le pregunta por qué cree él que será así. Y él piensa que es para pasar el tiempo. Ella obviamente no piensa darle una respuesta porque sería aburrido. Así que bueno, es algo que él debería pensar. El que haya dejado el envoltorio de la pajita para beber el jugo en forma de corazón en la mesa de Chiraichi es bastante poco sutil, ¿no? Los superpoderes de Chiraichi sirven también. Bueno, también es triste porque después de cada clase debe ir a conversar con los profesores y decirles que está presente porque, bueno, para que así puedan dejarlo presente durante la clase. Que tiene su asistencia. Pero también es lo bueno porque nadie nunca le ha dicho su nombre o llamado para que, no sé, dé una respuesta frente a clase. Lo cual le hace la vida mucho más sencilla. Pero obviamente Kubo-san no iba a dejar eso así. Ya que en algún momento cuando un sensei le pregunta a la clase si alguien puede leer lo que está en el pizarrón, Kubo-san dice que ella, pero que no sabe la respuesta, pero que es Chiraichi si la sabe. Y ahí el sensei se da cuenta también que él está presente. Ella cree que está haciendo algo bueno y lo apoya, pero bueno, para él no es algo bueno porque se pone muy nervioso. Y además como no está acostumbrado es peor aún. Aunque no debería preocuparse ya que todos los chicos están más preocupados de hablar que él está ahí y que debe ser algo muy raro de lo que vaya a decir frente a la clase. Todos se sienten con suerte por haberlo visto. El mayor problema es que él no sabe la respuesta, así que bueno, eso fue una ayuda fallida por parte de Kubo-san. Pero ella es tan buena gente que le dice la respuesta, así que todo correcto. Y aunque fue bastante duro ese momento, para Kubo-san él se veía bastante feliz con haber hablado por primera vez en clase. Y es que al final de cuentas le estuvo buscando cómo dejar de ser invisible, así que supongo que ese superpoder que él supuestamente tiene no es muy de su agrado, al final de cuentas. Bueno, después ya termina la clase y cuando Kubo-san estaba a punto de pedirle la versión de Line de este anime, a Chiraichi justo llegan sus amigas a interrumpirla, así que no le puede pedir su usuario para hablar por celular básicamente. Un día que Chiraichi salió de casa para ir en busca de un nuevo juego que iba a salir a la venta, se encontró ahí en un parque con Kubo-san. Lo cual fue bastante coincidencia. Y es que está ahí sentado en ese parque en vez de ir por el juego que quería, porque había gente repartiendo estos típicos pañuelitos en la calle. Y él quería unos, pero no supo cómo hacer que lo vieran para que le dieran. O sea, hizo gestos y todo, pero no pudo conseguir pañuelitos. Es una triste historia que le cuenta Kubo-san. Pero hubo un final feliz, ya que logró comprarle el videojuego y también recibir los pañuelitos. Kubo-san le quiere sacar una foto a Chiraichi y, bueno, no sabe muy bien hasta qué distancia debe estar de él para que la cámara lo detecte, ya que sale todo borroso en las fotos. Aunque ella llega a la conclusión de que si salen los dos en la foto, probablemente los detecte. Vamos, que es la excusa para sacarse una foto juntos. Aunque no termina de funcionar, al menos ella pudo acercarse lo más posible a él, que era lo que buscaba realmente. Y, bueno, ahí ella aprovecha para pedirle su pañuelito a él y también de directamente decirle que si podrían salir juntos otro día. Bueno, ella fue más amable que de costumbre con Chiraichi y luego se va de ahí, se despide de él. Lo que para él es bastante sorprendente que no lo haya molestado, así que pensaba que incluso se iba a poner a llover por eso. Pero, bueno, ella estaba más que satisfecha por todo lo que pasó. O sea, se encontraron un día que no están en clases, se sacaron fotos, consiguió su pañuelito y además quedaron en salir otro día. Chiraichi ya estando en casa se da cuenta de que es la primera vez que pudo intercambiar contactos con una compañera de clases. O compañero, da igual. Pero también piensa que, aunque estén conectados, jamás puedan hablar. Pero justo ahí le llega un mensaje de Kubo-san que le dice que, bueno, la próxima vez vayan a pasar el rato nuevamente. Pero tal vez para él esas palabras de que ella quería salir otra vez juntos solo sea una broma. Lo cual hace que él no sepa cómo responder a eso. Y, bueno, por su lado, Kubo estaba en su casa bastante ansiosa por una respuesta. Y la respuesta de Chiraichi es bastante indecisa. Un veré. O sea, básicamente veremos si sale algo, si salimos otra vez. ¿Por qué no estaba seguro qué responder? Es la peor respuesta del universo, pero Kubo-san queda bastante contenta. Porque se pone muy ansiosa de esa próxima vez que posiblemente salgan. Y, bueno, así termina este primer episodio del anime Kubo-san wa mob go yurusanai. O Kubo-san no me deja ser invisible. Muy bonito, muy adorable. Los personajes me encantan. Por cierto, el opening y el ending son hermosos. El opening, busquen por favor los subtítulos de la canción porque es muy bonita. Como pudimos ver es un anime bastante lento, va a ser episodico. Y es que aunque sea un comedia romance, también es seinen. Así que se lo va a tomar con bastante calma en este tema de la relación entre los personajes. Estoy seguro que cada episodio solamente va a ser una excusa para mostrar lo adorable y bonita que es Kubo-san. Lo cual no me molesta, pero no sé si sirve para hacer reviews y resumen de este anime. Pero ya veremos. Si el siguiente episodio más o menos alcanza para un resumen, lo haré. Pero diganme ustedes qué les pareció este primer episodio. A mí me encantó. Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. También dejen su me gusta si quieren más videos de este anime. Y nada más. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.